¿Hay algo que te apetezca? Sí, parte por tu culo de yuppie. ¡Qué mierda! Lástima que no sea un yuppie. ¡Ten cuidado, cabrón! ¡Joder! ¡O te dejaré bien jodido, gilipollas! ¿Te ha quedado claro? Creo que te refieres a que me harás mucho daño si te estoy engañando. Hablo en serio. Pide un deseo. Lo que te apetezca. ¿Ah, sí? Muy bien. Bonitos zapatos. ¿Qué son? ¿Alguna clase de mierda inglesa? No lo sé. Quítatelos. Quítate los zapatos, hombre. Te gustas. Tienes mucha fuerza. Bueno. Pero la desperdicias. Te ofrezco la oportunidad de desear lo que quieras. Lo que más te apetezca. Habrá algo mejor que un par de zapatos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eres un genio! ¡Eh! ¡Resulta que este cabrón es un genio! ¡Tenemos un jodido genio en la celda! Porque eres un genio, ¿no? Sí. Bien. De acuerdo. Bien. Bien. Voy a pedirte un deseo y si no se cumple, te aseguro que te voy a dar por el culo y te lo voy a dejar como un bebedero de patos. Y si se cumple, serás mío. ¡Ya soy de la poli, mamón! De acuerdo. Bien. Sí. Genial. ¿Ves esos barrotes? Quiero pasar entre los barrotes y salir de esta puta celda. Vamos. Vamos genio. Hecho. Hecho. ¡Ah! 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 Tienes toda la razón, pero que no. ¿Con quién hablas, bariquita? Con algo que no te presta. ¿Y en coño eres tú? El señor de los deseos. Hago que los deseos se comunican. Al señor de los deseos. No querrás montar algún negocio por tu cuenta. ¿Verdad, hermano? Dirigida. Señor de los deseos. Son unos saltales de gilipollas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Genial! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Play the game, Lisa, and then judge me. Come on, make a wish. All right. I wish that you could make them settle this case. There. That wasn't so hard, was it? No. Okay. No, you tell me your plan. Listen. Yeah. Doug Hollister, Stephen Burdell. How did you get this number? Listen, I was wondering if you had a chance to come over on you. What kind of game are you playing, Burdell? Ah, you'll have to find that out, Doug. So, uh, do those numbers fall into place for you, okay? Are you out of your fucking mind? Ten million dollars? Oh! What, are you the heroes of some John Grissom novel, huh? What? What the hell do you think you're dealing with? You call this number again, and you'll be writing griefs for what's left of your pitiful. Insignificant, come here. Oh, no, 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 don't hang up. Doug? I'm certain we can settle this thing right now. What the hell's going on? I suggest you hold your tongue and tell him finish. Ah, thank you, Doug. That's very kind of you. Now, we both know that you can cut off your nose to spite your face, but that's not going to change the testimony of my star witness. Oh, no, I think you do know. The, uh, designer of the rear braking system failed on my client's bike. You know, the one that's been cashing the payoff checks to keep him quiet? You get the point, Doug, huh? Graf just doesn't inspire the same loyalty these days, does it, Doug? Tell you what, why don't you sign the agreement, you fax it on over to my office, and we can end this whole painful exchange, right? I know that you're wracked with pain over this thing, but honestly, I'm not the one holding a gun to your head, am I? I know that you're wracked with pain over this thing, but honestly, I'm not the one holding a gun to your head, am I? I know that you're wracked with pain over this thing, but I'm not the one holding a gun. Ha, ha, you know me, Doug, I love a good story. Shoot him. Okay. Yeah, well, it's been fun, Doug. All right. You see? He was dying.